¡Aleluya! Tú eres más que vencedor, no en tu propia fuerza, sino en aquel que nos amó. Que nada te rober gozo, tú eres más que vencedor, no en tu propia fuerza, sino en aquel que nos amó. Ven y gocémonos en él. Ven, cantemos al Señor, le gritamos el dolor. Él es digno que todos le demos nuestra adoración. Ven, cantemos a él. Ven, cantemos al Señor, le gritamos el dolor. Él es digno que todos le demos nuestra exaltación. Que nada te robe el gozo, hermano. Que nada te robe el gozo, tú eres más que vencedor, no en tu propia fuerza, sino en aquel que nos amó. Que nada te robe el gozo, tú eres más que vencedor, no en tu propia fuerza, sino en aquel que nos amó. Ven, cantemos al Señor. Ven, cantemos al Señor, le gritamos el dolor. Él es digno que todos le demos nuestra adoración. Ven, cantemos a él. Ven, cantemos al Señor, le gritamos el dolor. Él es digno que todos le demos nuestra exaltación. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Él es digno que todos le demos nuestra adoración. Ven, cantemos al Señor, le gritamos el dolor. Ven, cantemos al Señor, le gritamos el dolor. Él es digno que todos le demos nuestra exaltación. ¡Aleluya! Vamos a levantar nuestro cántico esta noche, amén. ¿Cuántos son libres hoy? ¿Cuántos son libres? Dí conmigo, yo he tomado toda autoridad. Yo he tomado toda autoridad. Y en el nombre de Jesús han caído ya. Y en el nombre de Jesús han caído ya. Y en el nombre de Jesús han caído ya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en el nombre de Jesús han caído ya. ¡Aleluya! 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 Y en el nombre de Jesús han caído ya. Todas las cadenas que me ataban Y en el nombre de Jesús puedo gritar Y en el nombre de Jesús yo puedo gritar Con todas mis fuerzas declarar Libre, yo soy libre Con la sangre de Cristo yo soy libre Libre, yo soy libre Con la sangre de Cristo libre soy ¡Aleluya! ¿Cuándo son más que victoriosos esta noche? ¿Cuándo son libres? Y conmigo En el nombre de Jesús yo puedo gritar Una vez más En el nombre de Jesús yo puedo gritar ¡Más fuerte! En el nombre de Jesús yo puedo gritar Con todas mis fuerzas declarar ¡Yo soy libre! ¡Dilo hoy! Libre, yo soy libre Con la sangre de Cristo yo soy libre ¡Yo soy libre! Libre, yo soy libre Con la sangre de Cristo yo soy ¿Cuántos aquí son Pueblo de Dios? ¡Sí! ¿Cuántos aquí son Pueblo de Dios? ¡Sí! Y todas las cosas nos ayudan a bien Todas las cosas nos ayudan a bien Pues apuesto al enemigo Debajo de la planta de nuestros pies ¡Todo lo podemos! 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 Somos pueblo de Dios vestido con su poder, somos y nada escondido por él. Somos pueblo de Dios vestido con su poder, somos y nada escondido por él. Y todas las cosas nos ayudan a bien, pues apuesto al enemigo debajo de la planta de nuestros pies. Somos pueblo de Dios vestido con su poder, somos y nada escondido por él. Somos pueblo de Dios vestido con su poder, somos y nada escondido por él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren alabar al Señor? ¡Canta conmigo! ¡Oh, Él es Señor, amén! ¡Aleluya! 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 ¡Aplaudamos al Señor! ¡Aleluya! 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 Y vas con gran poder! Que vas con gran poder y autoridad para el enemigo derrotar, el capitán eres tú! El capitán eres tu señor, y mi fuerza está en ti, tú me has dado todo el poder para Satanás vencer. El capitán eres tu señor, y mi fuerza está en ti, tú me has dado todo el poder para Satanás vencer. ¡Aleluya! El capitán eres tu señor, y mi fuerza está en ti, tú me has dado todo el poder para Satanás vencer. El capitán eres tu señor, y mi fuerza está en ti, tú me has dado todo el poder. Para Satanás vencer. El capitán eres tu señor, y mi fuerza está en ti, tú me has dado todo el poder para Satanás vencer. Para Satanás vencer. Para Satanás vencer. El capitán eres tu señor, y mi fuerza está en ti, tú me has dado todo el poder para Satanás vencer. ¡Aleluya! 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 Quiero decirte que te anhelo cada día más y más. Porque eres tú, porque eres tú, mi Jesús, el motivo, la razón de mi canción. Y solo a ti adoraré, y levantaré mi voz diciéndote, no hay nadie como tú. ¡Oh, no hay nadie como tú, Señor! ¡Oh, no hay nadie como tú, Padre! ¡Nadie como tú! ¡Oh, no hay nadie como tú, Padre! ¡Nadie como tú! Quiero decirte que te amo, sí Señor Jesús, una vez más. Quiero decirte que te anhelo, cada día más y más. Porque eres tú, mi Jesús, el motivo, la razón de mi canción. Y sólo a ti adoraré y levantaré mi voz diciéndote que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, porque eres tú, mi Jesús. El motivo, la razón de mi canción. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, Señor, estar en tu casa es lo más precioso que hay. Queremos bendecirte, Señor, y adorarte. Entre toda la honra y toda la gloria. Y permanecer, Señor, en ti, en tu comunión. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, en tu comunión. En tu comunión no hay nadie como tú, perdóname un gran nombre. Que estoy en su casa. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida En esto yo me esforzaré En esto yo me esforzaré Levanta tus manos esta noche, vamos a cantar Una cosa he demandado a Jehová Y esta yo buscaré Una cosa he demandado a Jehová Y esta yo buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida En esto yo me esforzaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida En esto yo me esforzaré Yo me esforzaré En esto yo me esforzaré Oh, incomparable Señor Tú eres digno de adoración Mientras cantamos hoy Ofrecemos hoy Sin límites entregar Mi ofrenda espiritual Incomparable 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 divino de adoración infinito amor casa a mi vida por eso mi Señor yo te exalto oh incomparable de tu oh mi Señor incomparable divino de adoración infinito amor casa a mi vida por eso mi Señor yo te exalto oh 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 queremos decirte que es incomparable Señor y cobrarás tu oh mi Señor y cobrarás divino de adoración infinito amor y cobrarás por eso mi Señor yo te exalto oh 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 quiero ofrecerte mi vida mi corazón no solo de labios no no quiero rendirte de palabras mi adoración porque hoy porque hoy hoy quiero ofrecerte lo mejor de mí hoy quiero ofrecerte lo mejor de mí hoy quiero ofrecerte lo mejor de mí hoy 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 quiero ofrecerte lo mejor de mí hoy quiero ofrecerte lo mejor de mí porque tú porque tú eres mi deseo y el anhelo y el anhelo de mi corazón oh oh quiero ofrecerte mi vida mi corazón mi corazón no 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 quiero rendirte de palabras mi adoración porque hoy 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 quiero ofrecerte lo mejor de mí hoy hoy quiero ofrecerte lo mejor de mí porque tú eres mi deseo eres mi deseo y el anhelo y el anhelo de mi corazón porque hoy porque hoy 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 quiero ofrecerte lo mejor de mí hoy hoy quiero ofrecerte lo mejor de mí porque tú eres mi deseo eres mi deseo y el anhelo y el anhelo de mi corazón oh 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 levantemos nuestras manos a él y digámosle que él es todo para nosotros que él es la razón de nuestro existir y que con cada latido de nuestro corazón le diremos le diremos que lo amamos oh cantemos todos juntos al Señor eres tú eres tú para mí levanta tus manos y digáte la razón de mi existir eres el aire que respiro eres tú el mejor motivo de vivir eres todo para mí eres todo para mí la razón de mi existir eres el aire que respiro eres el aire Señor Jesús eres la vida de mi vida de mi vida cada latido de mi corazón que dice mi dulce Señor que dice mi dulce Señor te amo etc cada latido de mi corazón cada latido de mi corazón que dice mi dulce Señor te amo si te amo Y con todo el corazón, Señor. Eres todo para mí. Y la razón de mi existir. Y la razón de mi existir. Eres el aire que respiro. Eres tú el mejor motivo de vivir. Cada latido de mi corazón. Te dice mi dulce Señor. Te amo. Cada latido de mi corazón. Te dice mi dulce Señor. Te amo. Sí, te amo. Te amo con todo el corazón. Señor. Dile conmigo al Señor cada latido. Cada latido de mi corazón. Te dice mi dulce Señor. Te amo. Señor. Te amo. Te amo. Te amo. Cada latido de mi corazón. Con todo el corazón. Señor. Doy destino Porque tú cambiaste todo en nosotros Señor Nos has hecho ver un nuevo amanecer Señor Nos has hecho ver la luz Señor La luz Canta conmigo Mis palabras vacías Cambiaste tú Mis obras muertas sin convicción Una nueva vida me diste tú Una nueva vida Me diste tú Cántico nuevo Tú me amaste primero Como no te he de amar La verdadera fuente de amor está en ti Aleluya Tú me amaste tú Si tú me amaste primero Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo La verdadera fuente de amor está en ti 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 Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Eres todo para mí La razón de mi existir Eres el aire que respiro Señor Jesús, eres la vida de mi vida Cada latido de mi corazón Que dice mi dulce Señor Te amo Cada latido de mi corazón Que dice mi dulce Señor Te amo, sí, te amo Con todo el corazón Señor Con todo el corazón